Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro María quiere ser tu amiga de Laura Marsal y vamos con el vídeo. Bueno, esta palabra con Solapa, de la editorial Duomo Ediciones, tiene 441 páginas y bueno, nos cuenta la historia de Luis, nuestra protagonista, que un día recibe una solicitud de amistad de María, una ex compañera del instituto al que el grupo de amigos de nuestra protagonista le hizo la vida imposible hasta llegar a hacerle muchísimo daño y que se suicidara, pero resulta que eso, María se suicidó en el instituto y nuestra protagonista recibe una solicitud de amistad de Facebook de ella. A partir de ahí empieza toda la historia, la búsqueda de nuestra protagonista para saber si María sigue viva o no. Es un libro que me ha encantado, además los capítulos no son muy largos, es el que más creo que tiene unas ocho páginas, lo que hace que sea mucho más ameno. También está muy bien que no tiene una amplia variedad de personajes, creo que no debe pasar la decena de personajes, con lo cual da para conocernos muy bien en estas 440 páginas y que no nos hagamos líos. También la historia a lo largo del libro te va haciendo sospechar de una persona, para luego que sea otra totalmente distinta, pero que tiene muchísima lógica, con lo cual me ha gustado ese giro, por así decirlo, y bueno, un thriller que os recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.